Y en la entrega se goza, suceden cosas hermosas Grandes cosas suceden, el espíritu se siente Y en la entrega se goza, suceden cosas hermosas Me da cara de cantar, me da cara de gritar Y mi corazón se aleja al hacer su voluntad ¡Aleluya! 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 Me acaba de gritar y mi corazón se aleja la sed de su voluntad. ¿Qué dice? Grandes cosas suceden, el espíritu se siente, mi alma entera se goza, suceden cosas hermosas. ¡Gracias!